Este vino tiene el nombre de la escala, que es en honor al restaurante que el señor Jean León tenía en Los Ángeles, California. Tiene el 100% de Cabernet Sauvignon, procedente de nuestras viñas más antiguas plantadas en la finca Jean León. Tiene el color intenso cereza, con ribetes algo evolucionados. En la red aún presenta notas de fruta muy madura, con tonos de hoja seca, tabacos. En la boca tiene una estructura muy bien equilibrada en relación a acidez total y táninos. Tiene un posgusto largo, equilibrado y goloso. Espero que lo disfruten.